Sí, señor, me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al destino Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila les enseñaron llorar. Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. No podía despreciarme, que era el último gringis de un muenio como una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor.